CERRAD LOS OJOS Los ojos pueden engañaros. No confiéis en ellos. Decidme qué se os viene a la mente. Vida. Equilibrio. Yo veo fuego. Alguien está asesinando a Jedi. No tiene sentido. ¿Qué pasó? Percibí la oscuridad. No se trata del bien ni del mal. Se trata del poder. ¿Y de quién puedo usarlo? ¿Qué es eso? No se trata del mal. No se trata del mal. ¿Por qué? Gracias por ver el video.